... Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Vamos quedando poco, ¿no? Sí, hay algunas bajas en el equipo. Esta gripe que parece que está atacando a todo el mundo. En una semana que va a ser lindo a nivel temperatura. Exactamente, pero con mañana fría. Yo creo que siempre el mediodía, tipo siesta también es agradable, pero las primeras horas de la jornada y las últimas son siempre muy frías. Patricia, el tema casi excluyente de los medios, más allá de los Juegos Olímpicos, pasa por Venezuela, se viven horas muy, muy tensionantes, con informaciones bastante complicadas. Nicolás Maduro, con esta adjudicación caprichosa de su victoria en Venezuela, dejó a toda Latinoamérica principalmente muy, muy dividida, entre algunos países que lo apoyen y la mayoría de los países que él le pide que respete la voluntad y principalmente que muestre lo que ha pasado en las elecciones y entre otras cuestiones, por ejemplo, ha empezado a pedirle a sus diplomáticos en los países que no les reconocen su victoria que se vayan de esos países. Y las cacerolas también en Venezuela comenzaron a sonar en Caracas, específicamente ante esta situación que está reclamando por la voluntad del pueblo que dicen que no es la que se está reflejando a través de Maduro. Y nosotros venimos a nuestra provincia con la información, Juanca, porque hoy también se reanudó una de las audiencias en el marco judicial que más expectativa creaba, es la desaparición forzada del ingeniero Telechea. Raúl Telechea desapareció, ya llevan varios años, comenzó este juicio con las declaraciones, hoy se esperaba la declaración de Moyano, se presentó, comenzó a declarar. Hay bastante expectativa, lo que se hizo previamente... Sabemos que Moyano era presidente de la mutual de la universidad. Exactamente, principal, implicado, sospechoso, responsable de la desaparición física. Y bueno, lo que se hizo primero es hacer una reconstrucción de cómo fue la última jornada que piensan las familiares, que fue la que tuvo Telechea saliendo de la vivienda, recorriendo en bicicleta y demás. Y luego comenzó la declaración. Terminará mañana y una vez que termine de declarar, seguirá Miguel del Castillo, que es otro de los integrantes de la mutual. Hasta acá hay bastante expectativa de que se le puedan hacer preguntas por parte de los fiscales en algunos puntos que tienen dudas, especialmente los creyentes y los familiares, las respuestas que hasta el momento no se dieron y hay muchas presunciones, pero nada de certezas. Después de 20 años, a no ser que alguien decida de alguna forma que no ha sido tan responsable de todo esto, o que no fue responsable directamente y está implicado en hablar, es muy raro que puedan sacar algo de los testimonios de ellos. Sí, la... Lo tienen más que estudiados, ¿qué van a decir? Exactamente. Están agotando todas las instancias, ¿no? Yo creo que a veces el desgaste o aprovechar entre las declaraciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, entre algunas de las personas que están implicadas, que son 10, que esperan buscar alguna contradicción o algo que pueda dar luz a esto, que es una causa que lleva años y realmente una familia que quedó dividida y que hoy trata de reconstruirse para sanar heredas. Hay unas notas con datos que salieron en el Nuevo Mundo. Uno de ellos es que hay 146 postulantes en lo que es el registro de adopción en San Juan, en cantidad, es el que tiene mayor cantidad de postulantes en cuyo. Exactamente. Y lo que también reflejaban que hay parejas, un 35%, que están dispuestas a recibir hasta dos hermanitos. Y luego la franja etápera de los chicos que van creciendo y van quedando y desgraciadamente luego salen del sistema para quedar en residencias, personas, chicos, adolescentes que no son adoptados. Y el 18% que está dispuesto a adoptar un chico que tenga alguna discapacidad o enfermedad crónica. También. Y el otro tema es que salieron los sueldos del Tribunal de Cuentas. Sí. Importante los sueldos del Tribunal de Cuentas. Un organismo que tendría que ser muy importante, pero que lamentablemente no pueden hacer juicio por responsabilidad, con lo cual termina siendo casi, casi recomendaciones. Pero, por ejemplo, el presidente del Tribunal de Cuentas, en este caso Pablo García Nieto, cobra un básico de 1.300.000, más antigüedad de 2 millones. Nunca voy a entender por qué la antigüedad se toma, no ni siquiera en el Tribunal. Cualquier cargo que haya ocupado ya se le corresponde a la antigüedad. Son 2 millones de pesos. Más 1.200.000 en responsabilidad jerárquica, dedicación funcional 978.000, más sumas no bonificables por 1.889.000 pesos. Después, bueno, está en este caso como son los que salió el boletín oficial, con el aguinaldo, pero no correspondería en el sueldo. Pero son más o menos unos 7 millones y medio el sueldo del presidente. Tengo de cuenta, los vocales están más o menos similares en el salario. Y nos vamos a otra estadística, si te parece, hoy se conmemora el Día de la Lucha, específicamente hepática. Y hoy se dieron a conocer cifras en la provincia de San Juan. En los últimos 5 años se han transplantado 35 pacientes a causa de la hepatitis, motivo por el cual las campañas que se han comenzado a realizar a partir del día de hoy se van a mantener en la semana, son para hacer testeos y la prevención en torno a esta enfermedad y otras infecciones que pueden perjudicar al hígado y demás. Motivo por el cual están instando a la comunidad a acceder a estos testeos o acudir a las salas o a hospitales si tienen alguna presunción o algún síntoma que haga advertir que tienen algún problema hepático. Más allá de que han quedado varios heridos, hay lista de unidad en el Partido Justicialista. Exactamente, la encabeza el ex intendente y diputado Juan Carlos Moyano, también la segunda Graciela Ceba. Son algunas de las conformaciones que se dieron. Y Fabio Abayay también. También. Abayay, no sé por qué dicen que puede pasar a otro cargo superior también, dentro de lo que pueden ser las listas después. Bueno, pero dentro de eso, algunos departamentos han cerrado un poco más complicado, principalmente donde no hay un intendente peronista. En Rivadavia hubo bastante lío ahí. Pero han llegado a acuerdos. El que no estuvo de acuerdo con todo eso fue el ex intendente de la capital, Emilio Baitrovsky, que parece que va a terminar jugando por fuera del peronismo. Sí, dijo que se iba con sus ideas y se fue. Dice que no coincidió, se fue. Y nos vamos a otra información. Ustedes saben que este fin de semana hubo hechos de sangre que dejaron personas heridas que se están investigando. Por un lado, la familia Salmuni, Juan y Alberto, hirieron a su sobrino Cristian Salmuni. Fueron hasta el hospital cuando lo llevaron con una herida de bala en el pecho y dijeron que se intentó suicidar. Los médicos sospecharon porque el trayecto de la bala, aunque no eran peritos, dice imposible que una persona se dispare a sí misma de esta manera con un balazo en el pecho. Motivo por el cual se dio intervención a la justicia, quedaron detenidos. Se está investigando como un intento de homicidio habría empezado por una pelea entre Alberto Salmuni y Cristian por un problema con la esposa de Alberto. Al comenzar a investigar la justicia, esta mujer dejó el hogar porque dijo que temía por violencia de género. Están detenidos los Salmunis y se espera que Cristian Salmuni, que es la víctima, pueda declarar y dar su versión de los hechos. ¿Y los gauchos en sonda qué pasó? Y también allí hubo una pelea de facones. Comenzaron muy bien, habían ido a alguna cabalgata el sábado, se extendió hasta el domingo y el domingo cuando ya tenían que retornar hubo una disputa. Bien, no se sabe, parece que era una vieja rencilla que había quedado entre las agrupaciones. Allí sacaron los facones, hubo tres heridos, uno de los cuales está muy grave, hay un detenido y un prófugo, que habría herido el prófugo a dos de los gauchos, uno que está internado y otro que le dieron el auta, y el que está más grave detuvieron a la persona al agresor, que también va a prestar declaración en el día de mañana. Bueno, quien finalmente no se reunió con la Comisión Directiva de River para terminar su contrato de definirlo es Marcelo Gallardo, lo haría en el día de mañana, ha pedido dos o tres refuerzos más que llegaran, que quiere que lleguen a River y con eso ya definiría otra vez, Gallardo sería el dueño de varias cosas. En River no sería solo técnico, como fue en la parte, en la etapa anterior Gallardo se ocupa hasta de cuestiones que tienen que ver con el estadio, diferente de lo de Michelis. De Michelis se terminó yendo por la puerta grande con un estadio que lo aplaudió, justo llegó al país Gallardo y empezó todo el clima hostil de parte de la tribuna de River contra de Michelis. Pero bueno, son las cosas como se manejan en el fútbol. Patricia, ¿por qué no nos presentás? ¿Quién nos acompaña? Se encuentran con nosotros Mariano Ayben, periodista radicado en España. Va a estar en el próximo bloque. Sí, Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, Pablo Tabacnik, secretario de Deportes, Vanessa Pringle, psicóloga y también va a estar Julián Rins de la Cámara Argentina de la Construcción. Con Julián vamos a empezar a hablar porque Julián está en la Cámara de Diputados un proyecto del Poder Ejecutivo, del gobernador Marcelo Riego, para adherir por parte de San Juan al RIGI. ¿Cómo lo ves? Principalmente teniendo en cuenta minería como principal objetivo de esto. Lo consideramos y lo puedo decir como visión del sector y tanto no solo del sector de la construcción al que representamos, sino también la mesa de la productividad de la que somos parte, ya se ha expedido al respecto y consideramos muy importante que la legislatura adhiera a esta ley. Yo no quiero decir que está hecha a medida para San Juan, pero que realmente tiene... San Juan depende enormemente de la minería y resulta fundamental que sean estas condiciones que se aprobaron ya al Congreso de la Nación, pero para que la provincia adhiera, para que justamente estas inversiones puedan concretarse. Hay una cuestión aquí que es importante de ver. Mendoza está por adherir al RIGI. Hay varias provincias que ya han dicho Catamarca también, Salta también, Jujuy también, con lo cual la desventaja para invertir en San Juan va a ser bastante grande si no se adhiere. Es decir, una cosa es que no haya herramientas para nadie, la otra cuestión es que esas herramientas, algunas provincias lo aprovechen y otras provincias digan que no. Bueno, ahí quedamos fuera de todo mercado. No, totalmente. O sea, la adhesión, que es algo parecido, le pasa a Buenos Aires. Yo realmente veo muy difícil que, más allá del debate político, sobre todo conociendo varios de los diputados que a lo mejor están en los partidos que lo están cuestionando, de que el RIGI no se termine aprobando en San Juan. Es una herramienta fundamental y no veo que existan motivos de fondo para no aprobarlo. O sea, el RIGI no veo en qué forma puede afectar a la provincia y son todos beneficios. Distinto a lo mejor es para una provincia que no sea destinataria a inversiones mineras o energéticas o del petróleo, que a lo mejor puede decir que se ven perjudicados en lo que son la recaudación, pero no es el caso de San Juan. En ese sentido, más allá del debate que se está dando, veo muy difícil una provincia en la que nos jactamos de que la minería es una política de Estado, que más allá de las visiones políticas e ideológicas pueda haber una mayoría que vote en contra o a la no adhesión del RIGI. ¿Y por qué pasa el tema? Porque muchos de los que hoy podrían votar en contra son grandes defensores de la minería durante muchos años. Es decir, principalmente el peronismo. Vos lo ves al peronismo que está en contra y durante muchos años han hecho mucho por la actividad minera. A ello me refería yo, a ver, si bien entiendo que esto está en debate y que está en desarrollo, veo difícil que muchos de esos diputados que han formado parte de gobiernos y que han defendido la minería porque la entienden como que es probablemente la principal herramienta que tiene San Juan para desarrollarse, encuentren argumentos para votar en contra. Realmente lo veo muy difícil, no creo que se dé. En ese sentido soy optimista. Y no un optimismo vacío o solamente bien intencionado, sino que creo que al final del día la racionalidad va a caer y que la decisión por adherir va a ser la que se van a tomar. Después vamos a hablar un poco de cómo está la construcción en general. Pablo, una actividad grande en el fin de semana, con maratones, carrera del TC, donde volvió la gente al autódromo, hubo carreras como la del TC 2000 que va poca gente, en esta hubo mucha gente, pero después siguieron con futsal y con mucha actividad. Se está empezando a mover de nuevo el deporte. Sí, la verdad que fue un fin de semana o una semana muy deportiva en San Juan. Parece que propio del ADN sanjuanino, es una provincia muy deportiva, con la llegada del turismo carretera, como vos decías, hubo mucha gente en el autódromo disfrutando del máximo evento del deporte motor a nivel nacional. Más de 15.000 personas estuvieron el domingo, muchos emprendedores que pudieron desarrollar su actividad con Fustra y otras cuestiones dentro del autódromo, así que desde el gobierno muy felices por la convocatoria, por la adhesión. Tuvo el sorteo, el desafío de las estrellas en el Cantón y el día viernes con un marco de gente que nos sorprendió y que me parece como espectáculo. Estuvo muy lindo y divertido y con el Maratón Internacional de San Juan con más de 3.000 inscritos, corriendo por los paisajes o disfrutando de los paisajes y del aliento de la gente en las calles de San Juan y me parece que está buenísimo que eso suceda. ¿Cómo están haciendo ahora las actividades deportivas teniendo en cuenta cuánto es el apoyo del gobierno y cuánto es lo que tiene que invertir el privado a riesgo? Mira, como línea de trabajo o línea de gestión, nuestro gobernador lo ha dicho muchas veces, no solo en el deporte, sino que estamos trabajando en una interacción entre los privados y lo público y nosotros, en general, más allá de lo que pasó el fin de semana, estamos recibiendo muchas propuestas de emprendedores, organizadores de carreras, organizadores de eventos, que la propuesta proviene del privado y el gobierno o el sector público acompaña en desarrollarlo, en potenciar el evento y que esto sirva en la faz productiva, que contribuye al deporte y con un pequeño contraprestación que nosotros le hemos pedido a todos los organizadores de eventos es que dejen un legado social, deportivo o cultural en cada uno de los eventos y que generalmente tiene que ver con capacitaciones. Hay algo que poco se puede hacer desde la parte oficial, pero que sería muy importante para San Juan, que es San Martín. Es decir, volver otra vez a Primera, un equipo de Primera División, el impacto que tiene para una provincia es muy grande y no está tan lejos. No, San Martín viene haciendo un torneo excepcional y la verdad que está, creo, cerca de, digo cerca porque el fútbol es cambiante, pero está cerca de lograr el objetivo de ser un serio aspirante a la A y eso trae aparejado actividad económica, además de el simpatizante, la posibilidad de ver a los equipos y a los jugadores que uno siempre admira, es una actividad económica fuerte la que irradia el fútbol. Imagínate que para traer a River, a Boca, a Racing, un montón de esos equipos tenés que invertir muchísimo dinero. Si está en Primera te vienen gratis y te vienen incluso con, a veces puede ser como está haciendo Godoy Cruz con hinchada neutral que le llaman ellos, con lo cual el movimiento económico es muy grande y es la posibilidad que se nombre a San Juan permanentemente en la televisión nacional. Sí, como posicionamiento, digamos, deportivo de la marca de San Juan que esté en el foco todos los fines de semana es muy importante y además está la cuestión logística, los medios, la parte del desarrollo económico que trae el fútbol de la A, digamos, el fútbol grande de la Argentina y me parece que es importante, ojalá puedan conseguir el objetivo San Martín y me parece que lo vamos a disfrutar mucho de San Juanino. Ya vamos a hablar del próximo bloque un poco de las Olimpiadas que nos conté tus experiencias. Vanessa Pringle es psicóloga principalmente en, trabaja en el Poder Judicial y tiene mucha experiencia en lo que es Cámara Gesell. En el caso Loan donde uno ve que están haciendo muchas marchas y contramarchas y cuestiones bastante dudosas, se le tomó testimonio a los chicos que habían estado en ese lugar con el chiquito, con Loan y ahora el anuncio que se le iba a tomar de nuevo esos testimonios. Un mes después, un mes y medio después, ¿no está contaminado un poco lo que puede declarar un chico? Bien, a ver, primero explicar un poquito cuál es el objeto de la Cámara Gesell para entender en nuestro país el código define que cuando un niño o niña es menor de 18 años o actualmente en la provincia de San Juan con el sistema acusatorio menor de 16, la recepción del testimonio de víctimas o de testigos se debe realizar entre el sistema de Cámara Gesell. Bien, siempre, lo más pronto posible que se recepcione el testimonio tenemos menos riesgo de contaminación o de olvidos o de falsos recuerdos o lo que fuese. Pero bueno, a ver, en este caso tenemos que tener en cuenta que si bien los niños declararon como testigos no como víctimas haciendo referencia a lo que es la revictimización también, ahora ha cambiado quien dirige la investigación y primero se indagó por un delito y ahora se está indagando por otro delito. Entonces, si es oportuno que el niño vuelva a declarar y en este caso no hay nada que lo prohíba, entonces hay como distintos objetos de la investigación por lo cual ¿qué sería esto? Que las preguntas que a lo mejor se le hicieron en una primera instancia a los niños o en la primera declaración testimonial quizás no son las mismas que serían en la segunda ¿sí? Entonces, si es oportuno... Pero en un caso que lo han visto han tenido una cantidad de una sobreinformación y seguramente son chicos que toda esa información la han recibido están en el lugar ahí. Con seguridad. ¿Cómo se da cuenta que las preguntas y las respuestas de ellos principalmente no están influenciadas por todo lo que han vivido después? Bien, aquí aparecen como dos instancias importantes. Primero, entender que el testimonio del niño que se recepciona es analizado en el marco de lo que es la psicología del testimonio. O sea, la psicología del testimonio presenta una serie de criterios o de parámetros que permiten evaluar si un testimonio es coherente, si hay contradicciones, si puede estar inducido por un adulto. Porque, ojo, aunque no haya pasado un montón de tiempo nos encontramos y nos pasa de niños que llegan quizás a brindar su testimonio y el testimonio viene contaminado por algún interés de algún familiar. Entonces, bueno, primero es entender que esto está en un marco científico que es la psicología del testimonio. Y en segunda instancia también, y que es fundamental y siempre lo digo, es el profesional que lleva a cargo la entrevista y que hace este análisis. ¿En qué sentido? Y considero que la cámara GESEL si bien tiene un montón de beneficios, pero es muy importante que el profesional que lo realice sea un psicólogo preparado y formado. O sea, formado no solamente en psicología de testimonio, sino que si es un psicólogo que va a trabajar con niños, también esté formado para abordar la niñez. No es lo mismo tomar una entrevista a un adulto que tomar una entrevista a un niño. Entonces, conocer cuestiones vinculadas a la psicología evolutiva, niñez y adolescencia es fundamental. Por lo cual, es muy importante también el profesional que lo toma, las habilidades personales que tenga y la formación técnica que tenga. ¿Qué pasa si hay alguno de los abogados defensores, fiscales o el mismo juez, en este caso una jueza, que quiere que se le pregunte algo? ¿Cómo hacen? ¿Eso se lo tienen que trasladar al profesional? Claro, exactamente. Lo que se utiliza por lo menos acá en San Juan es una sala de entrevista videograbada, porque la cámara GESEL es la que está dividida por el espejo donde están las distintas partes de un lado y del otro lado la psicóloga con el niño. No sé cómo será en corrientes puntualmente si es cámara GESEL o sistema de videograbación pero la larga es lo mismo. ¿Qué sería? Que la psicóloga o el psicólogo se encuentra con el niño o la niña realizando la entrevista y en otro espacio físico está, como bien vos decís, fiscal, juez, el abogado defensor, puede también haber otro psicólogo que aporte la defensa o la querella que este psicólogo tiene un rol como de control del psicólogo que está realizando la entrevista. Entonces, cuando el psicólogo entra, realiza la entrevista sabiendo qué es lo que se está indagando porque hay un plan de trabajo de lo que se va a preguntar, cuando el profesional considera que la entrevista estaría finalizada en cuanto a la indagación se retira y se encuentra con estas partes. Entonces, acá el juez, perdón, el fiscal o el abogado defensor va a formular la pregunta. Más que formular la pregunta es decir qué es lo que quiere saber. Entonces, yo quiero saber, no sé, si este niño habló con alguna otra, habló con, no sé, con su abuela sobre este tema. Supongamos que eso es lo concreto. Entonces, ahí el profesional ingresa nuevamente y lo que hace es llegar a lo que quiere saber. Pero por ahí la forma para llegar está basada en, a lo mejor son tres o cuatro preguntas para llegar a esto o formularla de una manera amplia. Lo que no se pueden hacer es preguntas inducidas. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que se le van realizando al niño o a la niña surgen a partir del testimonio. Yo no le puedo preguntar a un niño algo que el niño no lo dijo. Entonces, en base a lo que va diciendo es lo que se va preguntando. ¿Hay casos en donde los chicos no quieren hablar? Claro que sí. Claro que sí, porque en realidad los tiempos de los niños, a ver, todos los niños son distintos y los niños hablan cuando pueden, no cuando los adultos esperamos que hablen. Entonces, muchas veces no hablan en cámaras GES y por ahí lo hacen después en otras instancias de prueba que van surgiendo después. ¿Y se nota mucho cuando miente? A ver, se nota cuando tiene un discurso inducido, vamos a decir, más que mentir. A ver, pensemos que muchas veces los niños que llegan a esta instancia se encuentran con una presión bastante grande o se encuentran con miedo, ¿sí? Entonces, es bastante complejo. O también, que esto lo hemos hablado en otros programas, que es el hecho de recordar alguna situación traumática a todos, el recordar algo que nos angustia, nos vuelve a generar angustia, porque es como que todos los sentidos acompañan a la memoria cuando recordamos. Entonces, muchas veces esta angustia es difícil para el niño y eso puede limitar a lo mejor su discurso. ¿Ha pasado de chicos que estén declarando por ejemplo por algún tipo de abuso y después denuncian a otras personas también? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, porque generalmente... Y aunque no sea el caso se lo deja hablar libremente. Claro, se coordina con el fiscal que está interviniendo porque generalmente es una pregunta que es oportuna realizarla, es que si alguna vez alguna otra persona le ha realizado algo similar o algo malo depende de cómo vaya la entrevista. Entonces, ha pasado muchas veces que el niño o la niña diga nombre a otra persona, o sea que estaríamos hablando de otro presunto agresor. Entonces, ahí se inicia todo un proceso de investigación. Por último, en San Juan ¿se trabaja con algún otro tipo de pruebas como por ejemplo hacer dibujos o interpretar dibujos? Y hacer dibujos estaría relacionado a lo que son las técnicas gráficas proyectivas. Existen una serie de técnicas gráficas, muchas de ellas que se utilizan en la parte forense y esto se usa en la instancia de la pericia psicológica. La pericia psicológica sería otra prueba distinta a la entrevista videograbada. Es una prueba que implica entrevistas y el uso de alguna técnica que puede ser la que vos me estás nombrando, Juanca, que son las técnicas gráficas. Además de otros test también que se pueden utilizar. El análisis en conjunto de todo esto en base también a los puntos de pericia que Fiscalía solicita arroja un resultado que es el análisis del psiquismo al momento de la evaluación. O sea que sí se trabaja con técnicas gráficas y con dibujos diríamos, pero en el marco de un proceso de pericia y estos resultados que surgen a lo mejor de una técnica como que se va uniendo con todo lo otro. Muchas gracias. Patricia, se ha extendido hasta fin de año un programa nacional de voucher para los chicos que van a escuelas de gestión privada. Exactamente, este es el anuncio que dio Nación a raíz de esta ayuda que están dando a los chicos que ingresaron por las plataformas que tiene un monto específico la cuota y esto se va a extender no solamente llegado a julio, se extiende hasta fin de año. Además, los chicos se les ha advertido que deben cumplir con las etapas en torno a su escolaridad y rendimiento académico. Presentarnos de nuevo quienes nos acompañan. Se encuentran con nosotros ya así presentes Mariano Eivén, periodista radicado en España, Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, Pablo Tabacnik, secretario de Deportes y Julián Rins de la Cámara Argentina de la Contruxem. Con Mariano siempre un gusto tenerlo acá, cada tanto pasamos algunas de sus creaciones cuando estuvo trabajando con nosotros y bueno, pero ya desde hace bastante tiempo en el norte de España. Vamos a hablar un poco, Mariano. Adrián, estuviste en la rural. Es así, gracias a esta política de recuperación de las exportaciones y la producción que encaraba el gobernador Marcelo Orrego, estuvimos presentes con 30 empresas en la feria más importante que tiene la República Argentina y en la ciudad que es la ventana, la vidriera obvia para las empresas en el país, en lo que es la exposición rural de Palermo, esta feria que este año contó con un millón y medio de visitantes que albergó a 421 empresas de todo el país, 16 provincias expusieron allí y significó más de 100.000 visitantes por día en un stand que se destacó justamente no solamente por su formato arquitectónico sino también por la calidad de su gente según los organizadores después de hacer una encuesta así que estamos orgullosos de haber representado a la provincia. ¿Qué llamaba la atención? Yo creo que más allá de la calidez de la gente y de la propuesta que llevaba el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, el Consejo Federal de Inversiones y el Ministerio de Turismo han sido los aceites en función de las distintas charlas las catas de aceite que hicimos la presencia de Juan Braseli con el afecto y el cariño que nos tiene que fue una visita nos vino a visitar a ver qué hacíamos y se quedó media hora ahí charlando con la gente y con nosotros los vinos obviamente que siempre ocupan un rol destacado porque San Juan es el primer productor y exportador de aceite de oliva del país y muchos venían interesados por la calidad de los aceites por la diferencia que puede llegar a tener una oliva virgen extra de otros aceites que tiene la Argentina llamaron mucho la atención también y se destacó en las preguntas el porqué del dulce de membrillo rubio Juan Carlos es decir acá tuvimos la otra vez a los productores de dulce de membrillo claro porque hace poco fue justamente el evento anual de los membrilleros y recordemos que hay tres productos que en San Juan que es la provincia que más sellos de calidad anclados al origen tiene gozan de estos sellos o sea uno es el dulce de membrillo con denominación de origen otro es el espallago que también tiene denominación de origen y el melón de media agua que tiene indicación geográfica y pronto si Dios quiere a lo mejor viene el aceite de oliva una sorpresa vamos a ver así que todo esto fue expuesto ahí el dulce de brillo lo que le falta es quizás volumen yo creo que hemos logrado una instancia que es importante y vos estás dando con el dedo en la tecla es decir con el sello de calidad lo que se ha logrado es que las plantas estén al 100% de su capacidad lo que falta es dar este salto que le cuesta dar a cualquier pyme vos lo debes saber por el tema de la construcción entonces es decir cuando vos llegas a un techo te tiene que significar normalmente en un país desarrollado el escalón para el siguiente salto en la Argentina cuesta dar esto por aspectos financieros gerenciales y todo lo que significa tener una pyme en la Argentina ojalá que con estos nuevos contextos que se van dando hoy empezó a regir la ley base en la Argentina y se vienen dando la recuperación de las exportaciones en economías regionales como la nuestra podamos dentro de un año Juan Carlos decirte si la verdad que estamos creciendo en volumen y estamos superando esto San Juan tiene 700 hectáreas el 70% de ellas unas 580 están en Hachal tiene el mejor membrillo del país y el membrillo con más pectina es decir que si se hace el pan en San Juan es por la pectina que tiene así que es una proteína que cuaja en el membrillo y lo podés cortar distinto a otros membrillos del país y esto habla a la Clara de las ventajas agroclimáticas que tiene el suelo el agua y fundamentalmente el sol que marca y le da la personalidad a cada aspecto las empresas han tenido ahí rondas de negocio los visitantes internacionales que participaron de estas rondas de negocio visitaron el stand de San Juan hicieron contacto muchos de nuestros productores ayer nos decían hemos logrado recuperar por ejemplo me decía uno el barrio chino que habíamos perdido durante la pandemia es decir vino el representante que tenían antiguamente los encontró ahí conciliaron de nuevo el espacio hay supermercados que tienen determinados productos que se consiguen en ese lugar y va mucha gente a buscarlos ahí claro o incluso van por teña a decir lo que no conseguí en ningún lado en ese lugar lo conseguí en el barrio chino lo conseguí es decir si querés ir a lo seguro anda a ese lugar y Buenos Aires consume 15 millones de platos por día en su cadena Horeca hotel, restaurante y servicio de catering nosotros hemos hecho un convenio el primer día de la rural logramos concretarlo es juntar los productores con los dirigentes de Apice que es la asociación argentina de propietarios de pizzería y casa de empanadas que moviliza 6.000 empresarios de todo el país muchos de ellos tienen 8 o 9 locales de sus pizzerías pizzerías históricas de 130 años y bueno se despertó este interés con una pizza 100% sanjuanina es decir desde la harina pasando por la salsa de tomate el jamón de las distintas empresas que hay en San Juan el aceite de oliva todo dieron lugar a esto que nos gusta todo y que es el consumo en el mundo la pizza que moviliza justamente la posibilidad de mostrar San Juan al mundo ya seguimos hablando Pablo Tabacnik estuvo en 3 Juegos Olímpicos ¿no? si tuve la suerte de participar Sydney 2000 Atenas 2004 y Beijing 2008 y otros intentos que no llegué porque uno cuenta lo bueno nada más está bien bueno pero estar en 3 Juegos Olímpicos es un tema no es tan sencillo si la verdad que es el sueño de todo deportista del mundo estar ahí yo creo que en el listado de cualquier deportista está cuando lo logras digamos marcas que lograste un objetivo importante en tu carrera fíjate Lebrón James que no le falta plata están ahora en las Olimpiadas y para él es un tema como casi el retiro de su carrera es decir y es un deportista super profesional que ha conseguido todo pasa que los Juegos Olímpicos tienen un espíritu y una historia que lo hacen único en comparación quizás con eventos mundiales de una disciplina la verdad que tienen un condimento muy distinto el tema de la villa el tema del compañerismo como el tema de la camaradería que se vive ya sea con los integrantes de tu país o de los otros países la verdad que lo hacen muy distinto ¿y cómo es ver tu bandera ahí escuchar el himno? la verdad que creo que en cualquier evento deportivo aquel que representa a su país ver los símbolos patrios es fuerte y aquellos que les toca la suerte no es suerte ¿no? pero por su trayectoria y por su esfuerzo lograrlo en un Juego Olímpico es increíble bueno vos estabas en una en una actividad en lo que es tenés mesa en donde tenés rivales muy fuertes sí en donde digamos nacen con una paleta y una competencia que es muy difícil desde San Juan llegar a equipararlo sí justo mi deporte en Asia y principalmente en China es el equivalente al fútbol los chicos desde muy pequeños comienzan el desarrollo donde sus modelos sus modelos deportivos sus modelos deportivos o el Messi nuestro es un jugador de tenis de mesa bueno la banderada de la delegación china fue un jugador de tenis de mesa y bueno ese modelo deportivo y esa cultura que tienen por el deporte hace de China una potencia que está muy por el resto de los demás países del mundo si no hubieses estado en este cargo hubieses estado dirigiendo allá es muy probable porque estaba como coordinador de selecciones nacionales pero bueno la verdad que cuando llegó pocos te van a entender yo creo que la casa te dice París Olimpiadas pero creo que por gran vocación de servicio sí por el momento y por la propuesta la verdad que después de muchos años en el deporte uno tiene una opinión formada o tiene una idea de hacia hacia dónde puede ir el deporte y en este caso yo agradezco al gobernador que me haya convocado para para ocupar este espacio y espero poder devolverle al deporte un poco de lo que a mí me ha dado en la vida ¿Cuánto se disfruta del lugar más allá de lo que vos decías pero cuando vas a competir al extranjero porque muchas veces te decían hubo estado en tal país tal otro ¿Cuánto disfrutabas de cada lugar? En general muy poco en general es una foto ¿no? Los viajes deportivos tienen un gran compromiso previo en cuanto a conducta o en cuanto a entrenamientos y horarios competencias y cuando terminas la competencia te quedan nada unas horas o un día de disfrute y de regreso y esto le pasa creo que cualquier deportista viajó a muchos lugares y conoció pocos una lástima Y por último dentro de lo que decías la visión que vos podés tener del deporte con lo que has visto organizaciones principalmente organizaciones en diferentes lugares del mundo ¿Qué te gustaría aplicar en San Juan que todavía no se puede aplicar? Mirá no creo que no se pueda aplicar y me parece que va en la línea del gobernador y es principalmente una cuestión de decisión que el deporte sea considerado declarado y ejecutado como política de Estado me parece que le hace muy bien a la construcción de la sociedad que se puede dar a través de una herramienta muy importante que es el deporte el deporte tiene este este significado tan importante que todos los que podemos elegir en la vida familiar está la escuela innegociable y quizás el deporte uno de los innegociables y a través de ello conducta responsabilidad cuidado y respeto a la autoridad compañerismo me parece que son todos valores positivos que se pueden contribuir al desarrollo y la personalidad de los chicos y por qué no de una sociedad a través del deporte me parece que eso va de la mano de esta afirmación que siempre hace el gobernador que el deporte como política de Estado es muy importante ¿no te fijas que parte de lo que se refleja en la sociedad muchas veces se ve también con los grados de violencia que creyendo que uno va a pagar una entrada y a partir de ahí puede insultar a todo el mundo o la presión con los propios hijos creyendo que los tienen que salvar económicamente pasa eso pasa los conflictos con los árboles no los dejan disfrutar no dejan disfrutar a los hijos por quizás sueños que uno tiene porque la verdad que el deporte nos da mucha ilusión y además nos da un reflejo de algo muy exitoso pero la verdad que para poder construir una carrera deportiva hay mucho esfuerzo detrás y también es como muchas otras actividades son reflejos de la sociedad hoy tenemos alguna problemática dentro de los comportamientos entre los compañeros con los árbitros que en realidad es el respeto a la autoridad el respeto a las normas a las normas de buena convivencia y me parece que trabajando dentro del deporte podemos contribuir a que tengamos una mejor sociedad Julián ¿cómo está la actividad de la construcción? hablamos ya de la minería de lo que es construcción y la construcción principalmente lo que es el sector público la obra pública como todos bien saben tiene una caída muy importante motivo de la política del gobierno nacional que si bien fue parte de su de su campaña que dijo que iba a terminar completamente la obra pública lo llevó a la práctica y bueno eso impactó fuertemente porque muchas de las obras particularmente en San Juan que se estaban financiando se financiaban a través de programas nacionales si bien las ejecutaban reparticiones provinciales los fondos eran nacionales esos fondos dejaron de llegar y sobre todo yo diría desde diciembre hasta hasta marzo y ya comenzado abril las obras estuvieron prácticamente detenidas después de eso para hacer un breve reconto básicamente el gobierno provincial con los recursos que que pudo tener que eran de origen provincial ha ido retomando algunas obras de todo ese universo de obras es un grupo y a un ritmo inferior al que venían trayendo esas obras así que bueno eso ha impactado fuertemente en lo que es la actividad eso lo podemos ver en un número duro que es la cantidad de trabajadores UOCRA que en mayo perforó los 6.000 estamos en 5.400 pero dirán por qué mayo porque el YERIC que es el que lleva este número lo lleva con 60 días de desfasaje y es una clara indicación pero para tener un punto de referencia 5.000 está por debajo de lo que fue la pandemia y el histórico es otro problema porque la construcción tiene un sistema de trabajo en donde cuando alguien se queda sin trabajo tiene una indemnización que la va pagando mientras trabaja pero eso se no sé cuánto dura dura muy en realidad es muy bueno el punto porque el trabajador de la construcción es un trabajador con un sueldo muy bajo que requiere mucho esfuerzo mucho esfuerzo físico y prácticamente yo diría prácticamente un trabajador que pierde su empleo pasa a ser no pobre indigente porque ya prácticamente es pobre trabajando así que en el contexto de hoy eso es grave y no solo eso sino toda la actividad económica que genera la construcción y un punto mejor Juanca que es importante que a veces por conversar de la coyuntura se nos escapa esta falta de inversión que está habiendo en obra pública que en la práctica es una desinversión no solo no se están haciendo cosas nuevas sino que la infraestructura existente se va a empezar a deteriorar la infraestructura es el gas el agua la electricidad las rutas claramente las rutas bueno vos has dado la ruta es claro es paradigmático pero eso aplica a todos los caminos eso hoy no hay una inversión para mantener esa infraestructura cuando pero hay otro tema que no se habla que también es la maquinaria de las empresas es decir si vos tenías un camión que cada cuatro años lo podías cambiar ahora capaz que ya tiene nueve o diez años y una máquina especial que para determinado tipo de obra ya está en los tiempos límites también de mantenimiento y después sin espalda y aunque se reactive va a ser complicado para la construcción y lo que está pasando pero no tenés crédito en realidad fíjate el crédito acorde al el crédito está reapareciendo en eso si hay algo alguna esta política lo mejor que tiene el que ha tenido el gobierno nacional es que está reapareciendo el crédito y está apareciendo en condiciones razonables el problema que tenés es que no tenés actividad o flujo de fondo que te permita tomar esos créditos muy bueno el punto que decía recién que bueno que los productores de dulce y membrillo tengan su capacidad tomada tengan su capacidad completa eso la verdad que es una noticia muy buena la verdad que no lo sabía en el caso de eso lo llevamos a la construcción probablemente hoy las empresas estén por debajo del 20% de su capacidad yendo a tu punto esa maquinaria obviamente tiene un periodo de obsolescencia que pasa con el tiempo y que cuando eso se retome supongamos que si algún día se retoma va a requerir una inversión adicional como lo va a requerir la infraestructura lo que a nosotros más nos pago si a mí me preocupa como ciudadano como a lo mejor como mi parte interesada del sector es la desinversión que va a haber en infraestructura y que va a afectar la calidad de los servicios que recibimos los servicios públicos que nosotros recibimos pero aparte como empresa sanjuanina te va a costar después competir con otros que tienen mucha espalda y ahí también ya es otro problema ¿cómo haces para darle prioridad hoy a los sanjuaninos para que más o menos pueda seguir llevando una actividad acorde? quizás no del 100% como estaba antes pero con un movimiento ahora con las casas se ha empezado a mover un poco más con el pavimento se ha empezado a mover un poco más pero la plata que no viene a la nación se siente se siente y se siente mucho y se siente justamente en el nivel de actividad por eso y yendo al tema anterior que os preguntaba la importancia del RIGI claramente el gobierno nacional tiene una política a nuestro criterio equivocada no existe ningún país en el mundo que no financie obra pública que no haga inversión en obra pública o que la financie totalmente el sector privado pero yo creo que una buena forma de compensar ese déficit que va a haber en inversión de obra pública es la minería al menos para San Juan no generar las condiciones para que esa inversión suceda realmente sería sería muy perjudicial le preguntábamos a Mariano por qué se viene del verano él está en la zona de San Sebastián en España que el invierno es duro bastante muy duro y el verano no está en verano el verano no está en verano pero bueno pero en la parte de calor y te venía el frío acá y sí pero bueno la familia es la familia y las oportunidades para venir hay que aprovecharlas pero aparte de juntarse los tres hermanos que hace mucho que no estaban el hermano menor en Israel hacía cinco años que no estábamos juntos así que era el momento y te has venido justo con la vuelta de Gallardo así es lo traje medio como que le han hecho una cama de Michelin y fue todo muy raro sigo tengo fuerzas para seguir y al día siguiente ya no había más fuerzas había como un acuerdo yo creo que Gallardo vino a avisar que estaba de vuelta y eso apuró un poco las cosas seguramente seguro entonces que de Michelin se fue por la puerta grande sí sin hacer río no, no se comportó como un señor como ha sido él siempre por ahí demasiado señor a mí me hubiese gustado más ese poquito más de garra a veces pero bueno ya está Mariano contanos cómo está España hoy porque uno ve que nos estamos peleando con un presidente español con el presidente argentino no es la voluntad de españoles y argentinos pelearse una cuestión me parece de ellos dos que les conviene pero cómo lo ves a España hoy bueno España está bastante movida por decirlo de alguna manera las dos guerras más importantes que hay en activo Israel Palestina y Ucrania Rusia siguen haciendo mella tanto en lo económico como en lo social también desde lo económico porque la Unión Europea en sí al depender mucho por ejemplo del trigo de Ucrania que es el gran exportador de trigo del mundo sigue pagando costos de inflación costos de transporte y destinando millones y millones de euros mes a mes para defensa también está en el medio la entrada o no de Ucrania a la OTAN que justamente ahora la OTAN tiene una presidencia rotativa de seis meses y en este semestre ha caído en Víctor Orban que es el líder de Hungría que es el amigo más cercano que tiene Putin en Occidente y es el que ejerce el derecho a veto de Ucrania en la entrada a la OTAN justamente y luego el tema de Israel y Palestina ha convulsionado socialmente mucho la sociedad española que muestra desde el minuto uno un ferviente apoyo a Palestina sin entender que el pueblo palestino no es jamás y viceversa en ese sentido hay una clara adhesión a la causa palestina desde el gobierno también por supuesto ¿pero es un tema de la gente o es un tema de los gobernantes que imponen la agenda después a la gente? Un poco y un poco la sociedad española en sí ya está bastante subdividida por el hecho de que los catalanes no son españoles de que los vascos no son españoles prácticamente los gallegos tampoco entonces eso ya te marca un modo de actuar y de sentir las cosas yo que vivo en el país vasco he sentido muchísimo esa manifestación porque los vascos al sentirse ellos mismos si bien el independentismo etarra ya está bastante apagado ellos mismos al sentirse una especie de minoría oprimida o bastante diferente dentro de lo que es el estado español en sí suelen unirse a estas causas de entre comillas vamos a decir pueblos oprimidos y obviamente los políticos como hoy en día todo el mundo lleva agua para su molino hacen leña del árbol caído muchas veces e instalan en agenda muchas veces también para distraer de otros temas que si están en agenda como son estos supuestos casos de corrupción de la esposa del presidente Sánchez ¿cuál es el sustento que tiene Sánchez? porque el español tradicional no está muy contento pero después a la hora de llegar a acuerdos sigues ganando democráticamente de hecho el sistema español es tan distinto del argentino que Pedro Sánchez sacó menos votos que el partido popular a través de Núñez Feijó fueron dos millones y medio de votos menos lo cual es un número pero como en España formás coaliciones para formar gobierno y en este caso son los independentistas catalanes los que siguen sosteniendo esa legislatura es lo que le da a él el aire para seguir en esto Sánchez ha cedido y le están haciendo sudar ahora los catalanes están queriendo mucho más tema de independencia respecto al cobro de impuestos respecto a la recaudación el manejo de los trenes y en eso se tienen que sentar a negociar Cataluña tuvo elecciones de comunidad autónoma hace un mes un mes y medio y hoy un mes y medio después todavía no tiene un presidente de la Generalitat que es el gobierno catalán ¿cómo están viendo perdón Mariano esto ustedes mucho España vive del turismo y hay sectores o ciudades y demás que están restringiendo creando impuestos impidiendo a Canarias y demás otros lugares el turismo porque molesta de alguna manera molestan y encarecen y encarecen porque por ejemplo servicios claro ellos consideran que hay locales tradicionales de una determinada cuadra que no puede pagar los alquileres que eran y se han tenido que ir y entonces dicen ¿por qué tenemos que cambiar nuestra idiosincrasia? porque hay turismo de hecho yo eso lo vivo en San Sebastián que en los últimos años ha tenido un boom turístico fenomenal el País Vasco está creciendo mucho en ese sentido pero primero no son ciudades al menos estas que estén preparadas para recibir un aluvión de turistas tremendo porque se saturan los parkings se satura el centro se saturan los comercios y el costo de vida el crecimiento de las manifestaciones antiturismo ha crecido muchísimo y es prácticamente diario porque el turismo a ver es algo pero el PBI de España depende del turismo entre 80 y 90 millones de turistas al año pero el ciudadano de a pie el que vive el que va al supermercado a comprar dice a ver que vengan estos euros gratis que son de los turistas yo tengo que comer acá yo tengo que vivir y eso también está complicando muchísimo porque al final es una ciudad hecha para turistas pero el que vive toda la vida ahí que tiene que mantener a su familia a sus hijos ve como todo se le encarece y su sueldo no sube tanto y hay cuestiones que si hay cierta razón como por ejemplo todos los que pueden alquilar departamentos a través de estas formas estas apps en donde no pagan impuestos no le queda nada de impuestos al gobierno a su vez competencia desleal con el que tiene hotelería y son departamentos que para el que vive ahí termina siendo mucho más caro porque les conviene alquilar por día y ahí van a tener que regularlo de alguna forma el tema de la vivienda en España es un problema estructural de décadas todos los gobiernos llegan justamente al poder diciendo que lo van a resolver nadie puede hacerlo y esto es un tema muy importante porque además tenés muchísimos iba a decir mogollón y ya se me pegan algunos términos tenés muchísimos departamentos que están en uso tres meses al año dos meses al año y al final terminan estando abandonados pero al final si hay impuestos que rigen sobre ellos pero hay gente que está esperando los jóvenes no se pueden emancipar no se emancipan viven con los padres y eso está vacío y está ahí esperando que llegue el verano entonces es un tema ya vamos a hablar de lo que es los inmigrantes y la baja natalidad de las parejas españolas otro tema Arián dentro de lo que es el comercio exterior el presidente habló de algunas cuestiones algunas cuestiones que esperaba el campo y otras que son promesas para más adelante ¿cómo puede cambiar esto en San Juan? yo creo que ya está cambiando Juan Carlos nosotros registramos en nuestras estadísticas hemos podido recuperar lo que son los sistemas de información y ya estamos registrando recuperaciones en el primer trimestre de más del 20% y ahora de más del 30% en las ventas externas de la provincia esto tiene que ver con la desregulación de muchos procesos que estaban vinculados no solamente a la exportación sino también en lo que es fundamentalmente la importación de insumos y bienes que tienen que ver con los procesos productivos de otros bienes exportables entonces la industria empezaba a repuntar separando el oro de lo que son los productos tradicionales de San Juan las ventas al exterior de la provincia están creciendo entre el 30 y el 40% hay algunos sectores que están afectados además por las regulaciones que hay en el mundo de restricción del consumo por ejemplo el tema del vino fraccionado y el vino a granel pero en otros casos como el aceite de oliva como la cal como los medicamentos como todo lo que ofrece la provincia de San Juan en general vienen mostrando una tendencia positiva y esto te está marcando un cambio en el sentido de humor pero también de las reglas de juego el solo hecho de que el dólar blue se haya acercado al dólar oficial o viceversa ha mejorado mucho el contexto competitivo y además una serie de acciones que se vienen dando hoy decíamos que hace un ratito que por ahí San Martín ha sido una buena campaña yo creo que son los empresarios también los que están haciendo una buena campaña este año en materia de comercio exterior le están poniendo mucho se están reestusiasmando nosotros venimos de una década en la que hemos perdido el 50% de las exportaciones exportábamos en el año 2013 580 millones de dólares y el año pasado hemos exportado 301 millones de dólares esto ha llevado a un impacto ecológico en la provincia de San Juan al reducir la superficie cultivada de unas 104.500 hectáreas a 50.000 y esto obviamente habla de las claras que necesitamos que las exportaciones las ventas al exterior crezcan no solamente para recuperar las hectáreas y volver a tener ese San Juan verde que supimos tener sino también para generar empleo para generar ingresos de divisas que nos permitan reactivar la construcción la vivienda tener hospitales escuelas todo esto que hace que lo que se busca con el comercio exterior generar los recursos como en cualquier familia salir a trabajar para cobrar un sueldo y con eso estar mejor tener un mejor estilo de vida queda un bloque más de entrevistas pero aparte le vamos a comentar una noticia muy importante que se ha conocido hace un ratito nada más que tiene que ver con José María y Filo del Sol hay la empresa minera más grande del mundo se ha asociado a José María para justo juntos explotar también Filo del Sol ya le vamos a dar todos los detalles pero hoy vamos a hablar un poco de una de las cuestiones que se está planteando España es que por un lado tiene una población bastante más envejecida y por otro lado el promedio de integrantes de una familia no llega a 2,3 con lo cual ni siquiera van con el crecimiento poblacional de mantener la cantidad de españoles lo están supliendo con muchos inmigrantes algunos con la misma cultura de España pero muchos con otras culturas diferentes que están produciendo choque fuerte así es quizá en el norte no lo ves tanto se ve más en el sur se ve más en el sur obviamente por la cercanía con el Mediterráneo y con el continente africano como decía vos el tema familiar ver una familia con tres hijos o incluso con dos es una rareza primero porque mantener un solo hijo ya en España es muy caro y segundo el tema de los migrantes se está convirtiendo en un verdadero problema a día de hoy más o menos a España han llegado 30.000 migrantes irregulares en lo que va del año es un 97% más de los que llegaron el año pasado la mayoría de esas personas por no decir todas bueno llegan de manera irregular llegan en un cayuco o en balsas prácticamente de papel a las canarias que son el territorio que está más cerca del continente africano y por el mecanismo de solidaridad que existe por ley en España se hace un reparto entre todas las comunidades autónomas de estas personas que llegan porque imagínate 26.000 personas llegan a unas islas no son islas grandes o sea no hay capacidad edilicia para alojarlas entonces terminan estando prácticamente en campos de refugiados y también está el tema a ver es un término peyorativo los menas los menas quiere decir menores no acompañados por ley por convenios internacionales no se los puede devolver a su país si llega un menor no acompañado por los padres entonces son estos chicos muchos de ellos son realmente niños 5 o 6 años cuyos padres no se suben a la balsa porque quizá con ese peso la balsa se hunde o murieron claro el Mediterráneo es un cementerio esa es la realidad entonces se los reparte entre las distintas comunidades autónomas y también está el tema de muchos enojos que hay en la población civil porque estas personas piden ayudas el gobierno les da ayudas sociales para subsistir pero si un local pide una ayuda porque tiene hijos o porque no llega a fin de mes no se la dan entonces es inevitable que se produzcan eso es inevitable es inevitable y aparecen partidos como Vox o como el nuevo este albice que tienen un discurso muy xenófobo muy extremista y hay gente que compra gente muy frustrada es la víctima favorita de los extremismos de derecha y de izquierda en España y en el mundo en general gracias Mariano un placer la última noticia tiene que ver con una noticia de José María y Filo del Sol Lundin con BHP BHP la minera más importante del mundo en volumen han decidido comprar en conjunto todo lo que es el proyecto Filo del Sol Filo del Sol tiene una cantidad de cobre plata y oro tremenda un proyecto muy grande y van a ser un distrito unificado el distrito Vicuña esto le va a permitir entre otras cuestiones desarrollar cosas en comunes para José María y para Filo del Sol dentro de ese acuerdo que también incluye el 50% de José María repartido entre Lundin y BHP va a permitirle a Lundin conseguir 650 millones de dólares por parte de BHP esto va a permitir también empezar a desarrollar y es una señal fuerte de la decisión de estas empresas de seguir con los pasos para que puedan terminar de desarrollarse José María con la novedad ahora de Filo del Sol Filo del Sol viene un poquito más atrasado que José María pero por volumen va a ser impresionante si llega a salir pues así con la novedad también a Gracias.